Para empezar el día, Veracruz Buenos días, miércoles 16 de noviembre, tiempo de información con Meganoticias Veracruz Anuncia la Universidad Veracruzana jornada de extracciones dentales para la población del 15 al 17 de noviembre La Universidad Veracruzana tendrá un recorte de presupuesto para el 2023 de casi 40 millones de pesos con respecto a lo que recibió este año El arranque de 2023 será uno de los más complicados en los últimos 25 años debido a las complicaciones económicas, aseguran contadores La Secretaría de Turismo y Cultura de Veracruz inauguró la Expo Turismo Veracruz 2022 que se realizará del 15 al 17 de noviembre Para 2023 en Veracruz se podrían concretar 12 grandes proyectos con una inversión de más de 35 mil millones de pesos Está usted bien informado para empezar el día Veracruz